Esta esquina del mundo que acostumbramos a llamar universidad, somos tú y yo, somos aquellos y los otros. Una generación que no se irá sin parir la vida a punta de sonrisas, encuentros y poemas. Adelante, que el futuro no se nos escape. Desde las 7 de la mañana del día de hoy, el rector de la universidad está generando un hecho simbólico en la universidad mediante una protesta silenciosa frente a los hechos ocurridos el 6 de marzo y la reacción social que hemos venido sintiendo de señalamientos por parte de tanto de los vecinos o de algunos vecinos como de quienes generan opinión pública a nivel nacional. Yo considero que es una buena manera de expresar la inconformidad sobre los hechos que se están presentando acá en la universidad. Consideramos que es muy importante este acto simbólico porque muestra que la universidad viene trabajando de manera comprometida en construir un escenario de circulación de ideas, que la universidad sea reivindicada precisamente por la condición histórica que la constituye, que es la producción de conocimiento, reivindicando que somos una casa de estudios y que es una casa de estudios incluyente. Tenemos distintos sectores de la población, no solamente de Bogotá sino del país estudiando en la universidad. Esto hace que esto sea un escenario diverso y comprometido con la formación de maestros y maestras para el escenario de paz que exige en este momento la nación. Eso es lo que estamos haciendo y estamos acompañando al rector en ese propósito. En Colombia hay 300 instituciones de educación superior, solamente hay 30 públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la tendencia es acabar con la universidad pública porque es un espacio de reflexión, de pensamiento, de argumentación, de construcción de país, de pensamiento crítico y autónomo. Eso es lo que está juzgándose en este momento. Y hay que saber leer el gesto de la universidad. Hay que tomar en serio esta lección en lo que tiene de simbólico, en lo que tiene de importante para la universidad pública. No somos solamente los estudiantes, somos los profesores, los que hemos dedicado nuestra vida a la universidad pública. Los egresados de la universidad pública tienen que acompañar al rector de la pedagógica nación. Puede haber posiciones distintas, pero cuando se trata de un rector de una universidad pública, todos los rectores de las universidades públicas de Colombia tienen que manifestarse. Y si no, su silencio es un silencio cómplice con el establecimiento, con la política de gobierno. Están asfixiando a la universidad pública. La universidad nos tiene que doler a todos porque la universidad pública se paga con nuestros impuestos. Partamos de ahí. Por eso, en el caso de Adolfo, hay que decir, los profesores de la universidad pedagógica y todos los profesores de las universidades públicas de Colombia, tenemos que ver en él un símbolo de resistencia, de una resistencia pacífica, muda. A las 7 de la noche, cumplidas las 12 horas de su protesta, el rector rompió el silencio. Buenas noches. Buenas noches. Para un maestro es muy difícil dejar de hablar. Pero quise hacerlo para invitar a la reflexión. Quise hacer este acto para demostrar que existen otras formas de expresión que podemos emplear, que pueden ser productivas, que pueden llegar más a la población, que pueden tocar mejor el corazón de ese pueblo que intentamos redimir. Fidel, lo dijo, la lucha armada y la violencia en América Latina perdieron vigencia. Quise hacerlo para mostrar el deber ser, el carácter, la naturaleza de una universidad como la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual me siento orgulloso de ser su rector. Y quiero terminar confesando, me propuse una jornada sin alimento. Pero el alimento que recibí todo el día de ustedes, de tantos estudiantes que pasaron, profesores, de los trabajadores, de los funcionarios, fue un alimento como nunca en la vida lo había tenido. Y por eso les doy las gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!